¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La vida es una hermosura, hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo viví cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo viví cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así ¡Suscríbete al canal!